El trabajo que hacemos cada día que es concientizar, que es educar, que es crear nuevos líderes, traer nuevas ideas, traer nuevas personas involucradas en un cambio que básicamente está enfocándose en los derechos humanos, en la importancia de los derechos humanos y que está trayendo atención a lo que son los problemas de derechos humanos porque regularmente, principalmente en este país, la gente piensa en derechos humanos como algo externo y muy pocas veces como algo externo. Y mediante el trabajo que nosotros hacemos en Transcomisión, estamos creando esa conciencia de que los derechos humanos también son un problema interno. También los derechos humanos van más allá de la guerra, van más allá de la tortura. También cuando una familia no tiene suficiente dinero para comer, aun cuando los padres tienen dos trabajos, a cuando la gente está perdiendo sus casas, aun cuando tienen trabajos. Y derechos humanos simplemente son los derechos que tenemos para vivir con dignidad, para vivir como seres humanos. Mediante los derechos humanos nosotros podemos romper esas barreras del género, barreras de raza, barreras de lenguaje, donde la gente está segregada por su color de piel, por su lenguaje, o por el acento con el que habla un lenguaje, o por su género o su religión. Con los valores de derechos humanos podemos nosotros cruzar esas barreras y podemos crear una fuerza más poderosa porque ahora mismo ya la gente pobre ya nos tiene segregados de diferentes formas y nos usan unos contra otros en cuanto a esas diferencias que tenemos. Cuando nosotros usamos los derechos humanos como un vehículo para transformar, eso cambia mucho más a la gente y crea un movimiento más fuerte, crea una comunidad más unida, más unida y crea una comunidad que está más dispuesta a luchar por lo que es correcto.